Tenemos por delante un nuevo encuentro de salud, este momento que nos tomamos semanalmente para transitar por esos temas que a todos nos interesan. El 17 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Donante de Médula Ósea, razón por la cual se llevó a cabo en la Fundación Médica de Mocentro Mar del Plata una colecta de sangre. Nosotros estuvimos allí dialogando con Alén García, su director médico. Nosotros venimos trabajando mucho en promover la donación voluntaria de sangre. Esto viene con relación a la donación de médula ósea, ya que hay un trabajo en conjunto para sostener ambas situaciones. Y bueno, en el día de hoy estamos haciendo una colecta con la ONG Pequeños Guerreros, que trabaja con nosotros hace ya algunos años en promover la donación de sangre a través de su club de donantes. Y el día de hoy hacemos una colecta para celebrar el día. Dijo club de donantes y automáticamente se me vino a la cabeza. Digo, ¿cómo se organizan estos clubes de donantes en las diferentes ONG en Mar del Plata? Bueno, nosotros en la Fundación tenemos un departamento de promoción, el cual a cualquier organización, ya sea ONG o empresa que esté interesada en armar un club de donantes, se comunica con nosotros y nosotros les brindamos el asesoramiento para que puedan, entre su comunidad propia, armar un club de donantes y una vez organizado un club de donantes, armar una colecta que se hace aquí en las instalaciones de la Fundación, porque hay personal y equipamiento para hacer una colecta con las condiciones correctas. Y eso ayuda a que la ONG o la empresa tengan esa visibilidad que todos queremos como solidaridad y altruismo. Y además que figuren en un registro donde afortunadamente cuando se necesite se puede recurrir para solicitar la donación. Exactamente. También entran en un registro en el cual pueden ser llamados para donar en el momento que sea necesario, si la persona sí lo habilita. Y también durante todos los jueves nosotros tenemos acá personal de INCUCAI, de médula ósea, que a quienes también quieren ser ingresados en la lista de donantes de médula, se les extrae una muestra para hacer toda la tipificación, se llama, de su médula con una muestra de sangre para que en un futuro si alguna persona necesita el trasplante sean llamados para donar médula. ¿Dónde nos tenemos que comunicar o a dónde tenemos que asistir para poder hacer la donación? Bueno, nosotros estamos en Mitre 3333, nuestro teléfono es 4953560, estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Por redes sociales tenemos una comunicación muy fluida, tenemos también turnos por WhatsApp que también lo pueden averiguar y bueno, estamos acá permanentemente ayudando a quien lo necesite. Si todavía no formas parte de nuestra comunidad en Instagram, te invitamos a que lo hagas. Allí nos podés buscar y encontrar como hablemosdesalud.tv. Recordalo, en Instagram, hablemosdesalud.tv. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiologico.com.ar Unidad de cardiología clínica, Doppler Color, Ecoestress, Holter, rehabilitación del cardiópata, ergometría digital, tilt test, mapa, prequirúrgicos a demanda, cardiología infantil, 4910024. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen. Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp, 223-676-9014. En Instagram, cirugía plástica clínica Colón. En Tandil Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240. Elhotelfrancia.com.ar Licenciado en Psicología, Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunicate al WhatsApp, 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Como es tradición, en Mar del Plata todos los años, el Hospital Privado de Comunidad realizó la ceremonia de egreso de los programas docentes y en esta ocasión sumó a este evento el festejo del Día de la Sanidad. El pasado 20 de septiembre se llevó a cabo el acto de colación de grado de las residencias hospitalarias del HPC. Un total de 50 residentes completaron su formación de posgrado en especialidades médicas, psicología y bioquímica, pasando a formar parte de la 49ª promoción de las residencias hospitalarias de la institución. Es algo muy importante, muy lindo para nosotros. Es un festejo año a año que tenemos. De manera consecutiva ya estamos en la promoción número 49 de egresados. Más de 1.700 egresados del hospital. Es algo muy importante para nosotros. La docencia y la formación de recursos humanos es algo que nos caracteriza, nos diferencia y nos motiva. Esto nos hace crecer de manera conjunta los residentes y la institución en sí misma año a año. Así que muy emocionados por poder cumplir nuestro objetivo un año más en estas épocas que cada vez es más difícil poder llevar adelante estos programas y poder sostener las residencias, que cada vez es más complejo poder cumplir todos los cupos en algunos años y diferentes situaciones. Pero bueno, nos estamos sobreponiendo y adaptando a todas las situaciones que se presentan con éxito, gracias a Dios. Así que estamos muy, pero muy contentos. Y venimos además de una situación que es muy particular porque estamos post pandemia con todo lo que eso significó para las instituciones de salud. Así que esto es un condimento extra, me imagino. Sí, sí, seguro. Y muy agradecidos a todo el cuerpo de residentes porque han sido fundamentales. La ayuda, la colaboración, el compromiso, el empeño, la responsabilidad profesional que han desarrollado y han demostrado a lo largo de todos estos años. La verdad que nos enorgullece a todos nosotros. Y bueno, es una cosa más en realidad para festejar en esta situación. ¿Se llevan un plus entonces estos residentes en particular? Por supuesto, por supuesto. Aparte hoy un día muy especial, ¿no? El festejo no solo del egreso de las residencias hospitalarias, sino también el Día de la Sanidad, donde todos han puesto el cuerpo y el alma de una manera tan especial en esta época que venimos gracias a Dios superando. Doctor, muchísimas gracias y lo mejor en este acto. Muchas gracias a ustedes por estar siempre. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Pero una buena cabeza y un buen corazón son siempre una combinación formidable. Muchas gracias. Uno de los momentos emotivos de la ceremonia fue el de la distinción por parte de la Fundación Médica Mar del Plata a la doctora Luisa Mariana de Butters, médica especialista consultora en infectología y subjefa del Departamento de Docencia por su amplia trayectoria y valioso compromiso con la institución. Gracias al hospital, gracias a los pacientes, gracias a todos los integrantes del hospital que hacen que uno todavía quiera venir todos los días a trabajar y a dar mejor de uno. En todos los roles el que uno puede ayudar y a través del desarrollo profesional nos va cambiando los intereses. Pero siempre con el mismo ímpetu y con las mismas ganas de dar para la institución que nos colegó, nos permitió crecer y nos permitió hacer una medicina que todos soñamos en su momento. Así que muchísimas gracias. Creo que sí merecido esto, pero les agradezco igual. Hoy es un día de mucha felicidad para nuestro hospital porque, bueno, culminan su formación más de 40 residentes. Hemos ya formado a lo largo de la historia al hospital más de 1.500 médicos que, digamos, llevan su formación a diferentes lugares del país e inclusive del mundo. Con lo cual, la contribución del hospital al sistema de salud, a su especialización, a la formación continua, es constante. Así que hoy es un día muy feliz para nosotros. Qué complejo esto de que se hayan formado acá y el solo hecho de pensar en que se pueden ir a cualquier parte del mundo y haber sido parte de su formación. Exactamente. Y siempre están en contacto con el hospital. Siempre, de alguna manera, retornan y muchas veces retornan a darnos conferencias sobre su especialización y para nosotros es un gran orgullo desde ya. Así que, bueno, esa es una parte del evento de hoy que tiene que ver con la culminación de las residencias. Y la otra parte es el festejo. Nos adelantamos un poquito el día de mañana que es el festejo por el Día de la Sanidad. Así que la segunda parte del evento está dedicado a todos los colaboradores del hospital. Un acto doble, podríamos decir. Un acto doble. Otra vez, porque el año pasado también nos tocó la culminación de los residentes y los 50 años del hospital. Bueno, esta vez lo hicimos con la idea de festejar el Día de la Sanidad y un poco también porque todo este gran equipo de trabajo lo merecía. Hemos salido, si bien todavía no ha terminado, pero hemos salido de las situaciones más difíciles de la pandemia y eso requirió de un compromiso, de un trabajo y un esfuerzo enorme de todo este equipo. Y, bueno, de alguna manera es celebrar esto, ¿no? En el contexto del Día de la Sanidad. Y darle ese plus que tiene, ese punto extra del cariño, del demostrar realmente el agradecimiento, la gratitud hacia estas personas que han dado todo para poder salir adelante de esta pandemia. Totalmente, totalmente somos, yo siempre lo digo, somos personas cuidando a otras personas y también hay que cuidar a los que cuidan y esta es una marca que ha tenido el hospital a lo largo de todo, desde su creación hasta hoy y por eso lo que debemos seguir haciendo, cuidando a los que cuidan porque así obviamente van a cuidar mejor. Así que, bueno, esa es también la otra parte de este evento. Doctor Malfante, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te recordamos antes de ir a la siguiente pausa que podés también encontrarnos en Facebook. Allí somos simplemente Hablemos de Salud. Vas a poder encontrar las diferentes notas de nuestro programa y compartirlas con quienes quieras. recórdalo bien, en Facebook Hablemos de Salud. Yo amo mi trabajo, divertirme y viajar con amigos. Vos tenés planes, nosotros tenemos planes para vos. Contá con los planes de salud de HPC pensados para cuidarte en cada etapa de tu vida. Infórmate sobre todos nuestros planes y coberturas en hpc.org.ar HPC Centro de Día Plaza Mitre, un lugar donde los adultos mayores fortalecen su autonomía y socialización en un marco de contención profesional e institucional. Atendemos FAMI y particulares. Córdoba 2752 entre Rawson y Garay. Teléfono 223 628 4733. ¿Sufrís de mala digestión, dolor abdominal, estreñimiento, irritabilidad, cansancio? ¿Querés mejorar tu sistema inmune? Con un simple estudio de microbiota podemos ayudarte a resolver tu problema. En tu flora intestinal está la respuesta. Con un simple análisis de tu microbiota podemos solucionar tu problema. Laboratorio Puey Redón ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Sandra Alonso Licenciada en Psicopedagogía Entrenamiento mental para adultos y adultos mayores Trastornos y dificultades específicas del aprendizaje trastornos del espectro autista teléfono 223 576 7858 El pasado 21 de septiembre día de la sanidad estuvimos presentes en la inauguración del anexo de ginecología y obstetricia de la clínica 25 de mayo de Mar del Plata. Allí dialogamos con el doctor Gustavo Funes director médico de la institución. Doctor Gustavo Funes tantos años dentro de la clínica y tantos años de crecimiento y fundamentalmente de este crecimiento que tiene que ver con brindar siempre un mejor servicio. ¿Cómo lo ve desde su perspectiva? Lo veo con orgullo porque pese a todos los avatares que hemos debido sufrir a lo largo de tantos años hemos siempre logrado salir adelante siempre hemos logrado manejar mejorar y siempre hemos logrado respetar lo que es el leimotiv de la clínica que es la atención del paciente que el centro de la clínica es el paciente y es la familia del paciente y la correcta atención y contención de todo el grupo es lo que para nosotros es lo que nos mueve a trabajar todos los días y seguir avanzando y progresando. Creemos que en temas de salud hay que estar siempre progresando y mejorando y adaptando todo lo nuevo y lo moderno que va apareciendo como forma de dar un mejor servicio y de tener actividad para todos. Con ese objetivo hemos llegado a este anexo que está exclusivamente destinado a la atención de la mujer acá funciona íntegramente el servicio de ginecología y también el servicio de obstetricia de la clínica con todo el equipamiento necesario para una correcta atención del paciente ambulatorio y bueno con un ambiente y una atmósfera adecuada para esa atención. Totalmente preparado también para la familia. Totalmente preparado para la familia así es está bien tiene zonas de verde zonas muy luminosas todo es muy luminoso realmente el proyecto arquitectónico ha sido muy bien logrado y bueno con el estudio Fernández hace tiempo ya que trabajamos y siempre hemos tenido logros importantes en cuanto a los proyectos y a las obras que hemos hecho así que bueno estamos conformes estamos muy conformes. Doctor felicitaciones y gracias por la nota. Bueno muchas gracias a ustedes y bueno hoy es el día de la sanidad así que quiero también por este medio saludar a todos nuestros compañeros que trabajan en el sector salud para seguir trabajando en pos de lo mejor que podemos hacer que es trabajar para el paciente. Durante la inauguración del anexo de ginecología y obstetricia tuvimos también la posibilidad de dialogar con el doctor Mariano Paoletti codirector médico de la clínica 25 de mayo. Doctor Paoletti crecer siempre es sinónimo de alegría y especialmente en esta oportunidad porque tiene que ver con brindar un mejor servicio en este caso a las mujeres porque estamos hablando de un nuevo sector relacionado con ginecología y obstetricia nada menos que eso. Cuéntenos las características de este lugar que hoy estamos inaugurando. Bueno, muchísimas gracias por venirnos a visitar. Sí, la verdad que hoy es un día de alguna manera que estamos festejando. Es un festejo doble porque hoy es el día de la sanidad de los trabajadores sanitarios. Así que aprovecho también a saludarlos a todos ellos y bueno, esto de alguna manera es una forma de homenaje para aquellos que trabajamos en nuestra institución. Desde hace un tiempo que nosotros estamos realmente tratando de profundizar nuestro trabajo en distintas áreas de la clínica y fundamentalmente hay un área que nos preocupa y nos ocupa que es el área materno-infantil y de la atención ginecológica. Estos años difíciles que hemos tenido nos han dejado algunas enseñanzas en cuanto a que más allá de nuestro recurso humano con el que siempre hemos contado durante todo este tiempo el acompañamiento de infraestructura e infraestructura que nos hace pensar en áreas distintas con mayores ventilaciones ya sean naturales o artificiales que en otros momentos se pensaban pero no se les daba la importancia que debieran tener hoy por hoy a la hora de encarar un nuevo proyecto son cosas que tenemos en cuenta. Este nuevo anexo de la institución que queda a pocos metros de la sede central es un anexo pensado solamente como vos decías para obstetricia y ginecología. Aquí se desempeñan ambos servicios y todo el área está dispuesta pensada en la atención fundamentalmente de la mujer y de su familia. Nosotros hemos pensado en hacer ocho consultorios que es lo que finalmente pudimos desarrollar todos ellos con baño como así lo requiere la especialidad y con las características espaciales necesarias para poder realizar ecografía que hoy por hoy acompaña la especialidad en prácticamente todas las consultas y el instrumental necesario con las camillas necesarias que se utilizan en ginecología y obstetricia que espacialmente son distintas a las que utilizamos en los consultorios de otras especialidades. Francamente tanto los profesionales como las primeras visitas que tuvimos en estos días nos han respondido gratamente el lugar es muy cómodo y esperamos que este pequeño aporte que hacemos a la ciudad lo podamos aprovechar todos profesionales y la comunidad en general que es lo que uno busca. Ojalá ojalá que así sea y hablábamos también de las enseñanzas que nos dejó el COVID y realmente también acá se pensó en eso porque hay una modalidad de ventilación totalmente innovadora. Sin dudas bueno los arquitectos que han diseñado este proyecto y que nos acompañan desde hace muchos años han pensado no solamente en lograr ventilación natural que se ha logrado en absolutamente todos los espacios que tenemos dentro de este anexo sino también en sistemas de ventilación artificial que permitan múltiples renovaciones de aire cuestiones como te decía que poco a poco hemos ido incorporando pero que años atrás no eran tan tenidas en cuenta por lo menos en lo que eran consultorios anexos tal vez en áreas más críticas sí ya lo veníamos realizando pero son distintas tecnologías que vamos incorporando y que realmente son útiles y la verdad que todos los pacientes que nos visitan sus familias nos lo agradecen Habló de familias y también este sector lo que tiene es comodidad de amplitud para poder realmente albergar a esa mamá y a su familia que viene a acompañarla Nuevamente yo creo que si bien esto es algo que siempre uno ha priorizado posterior a la pandemia cuando uno ve lugares que son pequeños y que no cuentan con el lugar para salas de espera o lugares para desenvolverse apropiados a uno les genera cierto impacto Nosotros hoy por hoy conocemos la necesidad de que esto se pueda desenvolver de esa forma pero la realidad es que en algunas ocasiones no se puede lograr todos los objetivos en este caso este nuevo sitio realmente creo que cumple con todas estas características y bueno estamos muy contentos por ello Tenemos un archivo de muchos años de notas y de información de salud que fuimos publicando en Hablemos de Salud así que te recomendamos que si hay algún tema en particular que te interesa y lo querés buscar para volver a verlo en cualquier momento y lugar lo puedas hacer a través de nuestro canal de YouTube allí nos encontrás simplemente como Hablemos de Salud ingresas en YouTube buscas este logo el de nuestro programa y podés ingresar allí y buscar como te decíamos cualquiera de los temas que te interesen que allí seguramente va a haber una nota referida a este tema y además como te decíamos lo podés ver en cualquier momento y lugar y de hecho te podés suscribir gratuitamente si querés para que semana tras semana te vayan llegando las notificaciones de cada una de las notas que vamos publicando festejamos junto a vos 68 años al servicio de la comunidad gracias por elegirnos Clínica 25 de Mayo donde vos estás doctor Simón Mina diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad tratamiento psicobiológico consultas online y presenciales 223-635-5032 223-621-3022 en capital 011-430-79-609 la estación el equilibrio perfecto entre tu café diario y un lugar único coffee shop la estación Chaves 540 te seguimos ofreciendo el más cálido servicio Sibiero Optica lentes progresivas nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par anteojos de sol y recetados consulte a su oftalmólogo y venga a Sibiero Optica Jacinto Peralta Ramos 789-483-1439 Neumax es Bosch Car Service Diagnóstico Computarizado del Automóvil Neumax Servicios y Neumáticos de Daniel Michelli Avenida Libertado 5.641 Te contábamos al comienzo del programa que se llevó a cabo una colecta de sangre para conmemorar el Día Mundial del Donante de Médula Ósea Nosotros estuvimos allí presentes porque Cucaiba acompañó esta iniciativa y dialogamos con Graciela García Loredo de Herrea quien esto nos decía Estamos acompañando y la verdad que es un gusto ver que 50 personas fueron convocadas están donando no solamente donan sangre sino son partes del registro de Médula y también hacen la expresión de voluntad de donar para el día de mañana que quieran donar los órganos así que es una campaña un evento una colecta como decimos todo es todo un poco mezclado porque realmente es muy lindo lo que está pasando hoy acá porque sigue siendo fundamental además aprovechando la ocasión de que te tenemos acá y de que vos nos decís que la gente también está expresando su voluntad de donar más allá de que haya una ley justina que la gente exprese la voluntad de donar sí porque en realidad uno cuando expresa la voluntad de donar son distintos caminos que por ahí se pueden llevar porque en el momento de fallecer el equipo médico por ejemplo acá nosotros tenemos la doctora Gregorio Naváscolo junto con el doctor Patricio Zanar ellos ingresan al Sintra entonces ahí ya ven que la persona había expresado la voluntad si no expresó y no manifestó nada igual es donante pero a veces puede tener el no entonces bueno se agiliza más y para acercarse a la familia si bien uno no está pidiendo los órganos si no le vamos a informar a la familia que su ser querido había donado los órganos o que es ley que uno es donante de órganos para acercarnos con mucho amor y mucho cariño en ese momento tan difícil que pasa la familia y el respeto a esa decisión también el respeto sí, sí tal y cual pero la familia cuando estos chicos que hicieron hoy jóvenes que vinieron y donaron lo primero que le decimos infórmenle a la familia que ustedes son donantes que eso yo me acuerdo me quedó grabado una vez que una persona era donante y bueno me conocen y justo entré en el interzonal y vino la mamá de un donante y me tocó las manos y diciéndome gracias porque mi hijo siguió dando vida fue muy lindo eso es algo que te llega entonces bueno si bien perdés un ser querido pero vos sabés que estás salvando alrededor de 10 personas recordanos Graciela con quién dónde se puede comunicar la gente para poder hacer efectiva esta decisión de donar bueno de lunes a viernes nosotros estamos en la región sanitaria octava donde funciona la oficina de Cucaiba independencia 1225 y también bueno en todos los eventos pero también se pueden informar en las redes sociales pueden ingresar a Cucaiba a INCUCAI y también consultar al 0800 222 0101 es la línea de la provincia de Buenos Aires para informarse sobre la donación de órganos y principalmente para la procuración llegó el momento de despedirnos del Hablemos de Salud de hoy pero no queremos hacerlo sin saludar especialmente a todas las personas que trabajan en el ámbito de la salud porque como sabemos el pasado 21 de septiembre se conmemoró el día de la sanidad así que desde Hablemos de Salud no queremos estar ausentes y queremos hacerles llegar nuestro agradecimiento permanente a todos los profesionales que ceden siempre parte de su tiempo y de sus conocimientos para que nosotros podamos ser el nexo entre ellos y ustedes y acercarles el conocimiento de algunas patologías generalmente y por qué no también de lo que tiene que ver con el cuidado de nuestra salud así que a todos ellos muchísimas gracias gracias a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.